Un atento saludo para nuestra amable audiencia en Barranca Bermeja y en el mundo, donde llega esta señal de forma virtual. Estamos en el Ecoparque El Santísimo, donde se da inicio en breve a la posesión del próximo gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Antes de su posesión, dialogamos con él en los siguientes términos. Bueno, un saludo muy especial a todas nuestras familias de Distrito Especial, como es Barranca Bermeja. Mi gratitud infinita por todo ese gran apoyo, por la oportunidad de ser el nuevo gobernador de los barranqueños y los santanderianos y que sin duda van a contar con una política de siempre Santander, apoyándolos, construyendo esas políticas de desarrollo al disminuir esos altos índices de desempleo y generándole oportunidades a nuestras madres, cabezas de familia, a nuestros jóvenes. La reactivación económica que Barranca Bermeja, el puerto petrolero y el Distrito Especial merecen los próximos cuatro años. Bueno, mucha alegría, emoción, orgullo de ser el nuevo gobernador de los santanderianos, pero sin duda también asumimos con gran responsabilidad este mandato que nos ha depositado en las familias santanderianas. Bueno, estamos esperando ya los próximos días hacer el anuncio de cómo culminó ese empalme para poder avanzar en el plan de desarrollo y sobre todo decir qué vamos a hacer, construir sobre lo construido los próximos cuatro años. Estamos ya próximos a anunciar el gabinete que conformará y acompañará a Mauricio Aguilar los próximos cuatro años. Continúa pues todo este proceso que será la posesión oficial del nuevo gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Nosotros mañana en nuestra emisión de fin de semana ampliaremos la información de lo que ha sido este acto de posesión y los nombramientos del nuevo gobierno departamental. Con la cámara de Luis Ángel Flores, uniforme de Pedro Severich, buenas tardes. Con nuestros televidentes, estamos en vivo.